Arranca la rehabilitación vial de la calle Camino Nacional en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas en la ciudad de Puebla, beneficiando a más de 25 mil personas. Vecinos se muestran felices tras esta obra. Es la cosa más maravillosa, tiene muchos años que yo miraba aquí, es todo desastroso, entonces en realidad creo que bien vale la pena ya que se haga una transformación y que se vea bien la imagen sobre todo. Está muy bien que ahora sí que la arreglen porque sí está muy fea, o sea, sí hacía falta que la arreglaran porque no, ahora sí que luego ni se puede ni pasar. Más de 20 años de espera tienen los vecinos de la Junta Auxiliar Romero Vargas, por lo que durante el arranque de esta obra, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, informó que la rehabilitación abarcará más de 12 calles, la cual tendrá una inversión de más de 15 millones de pesos. 24 años, 24 años sin haberse intervenido y por eso se encuentra en pésimas condiciones, porque las vialidades no solamente transita el transporte privado, sino también el transporte público, sobre las vialidades nos dirigimos a nuestra casa, sobre estas vialidades están nuestros negocios. Familias afirman que la vialidad en malas condiciones ocasiona inseguridad en la zona, ya que genera accidentes a los transeúntes, perjudicando más a las personas de la tercera edad. Es cuestión de brincar charcos y charcos cuando hay agua y no puede uno pasar por la misma situación de tanta agua, tanto hoyo, tanto bache, y luego los sacudones de los carros, que bárbaros, parece que vamos no sé en dónde. Nosotros como gente mayor y gente más mayor, el hecho de que tú atraviesas una calle, te tropiezas y te caes, entonces te beneficia porque así no te vas a accidentar. Todos los días salimos en la mañana, en la tarde, en la noche, a traer para el desayuno, para la comida, para la cena, qué vas con el zapatero, qué vas con el de la tienda, entonces tú atraviesas por acá, entonces es necesario que nos las pongan. A la par de esta pavimentación se llevan a cabo obras sobre las calles 10 de Mayo y Los Pinos, las cuales contribuirán a mejorar su calidad de vida, así como la reactivación económica de la capital, toda vez que beneficia a comerciantes y familias de la zona. Ve cuánto comercio tenemos a nuestro alrededor. El comercio le beneficia porque todos contribuimos a eso, ¿no? Es una calle en la cual el día 12 de diciembre, por aquí, transita gente de los que van a la villa. Entonces, pues por la seguridad, para que la gente no se maltrate, no se accidente. Finalmente, el Ayuntamiento de Puebla destacó que con esta rehabilitación suman 300 calles pavimentadas, de las mil que se comprometió a realizar con las y los poblanos. Con imágenes de Roberto Valdés, Jennifer Vélez, Noti13.